Kaiser Corporation Somos fabricantes especializados en cercos perimétricos Entre ellas tenemos malla tejida galvanizada tipo olímpica y cubierta con PVC Malla electrosoldada Malla zaranda, malla hexagonal, malla cuadrada Malla ganadera y rejas de acero Nuestros productos ofrecen estética funcionalidad, resistencia, seguridad y calidad Nos caracterizamos por personalizar el producto según las necesidades del cliente Además ofrecemos garantía en todos nuestros productos Generando confianza y éxito a nuestros clientes Kaiser Corporation